¡Hola amigos! Hoy vamos a presentarles las actividades que se realizan en el sector primario. Este se define como los trabajos que se obtienen directamente de las materias primas de la naturaleza. Así que, ¡vamos a verlo! Los más importantes son la ganadería, la agricultura, la silvicultura, relacionada con la actividad forestal, la pesca y la minería. Vamos a conocer un poco más de cada una de estas actividades. La ganadería consiste en la cría de ganado y el ganadero es la persona que se dedica a ella. Esta actividad consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del planeta, otros tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el equino, como así también la cunicultura, la avicultura y la apicultura. La agricultura consiste en el cultivo de la tierra para obtener productos vegetales y el agricultor es la persona que se dedica a esta actividad. Se define como el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el medioambiente natural. Las acciones son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del ser humano, alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes, fibras utilizadas por la industria textil, cultivos energéticos, etc. La silvicultura hace uso de los recursos forestales y se basa en el cultivo, cuidado y explotación de los bosques y montes. Es la disciplina que trata sobre la gestión de los bosques o montes forestales y también, por extensión, la ciencia que trata de este cultivo, es decir, de las técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad. La pesca consiste en la captura de peces y otros animales acuáticos en ríos, lagos y mares. Se define como aquella actividad que se realiza para extraer peces. Puede realizarse en aguas continentales o marítimas. Ancestralmente, la pesca ha consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo. La minería consiste en la obtención de recursos minerales del suelo y del subsuelo. Y los mineros son las personas que desarrollan este trabajo. Es representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Se divide en metalúrgica y no metalúrgica, tomando su nombre del material que se extrae. A grandes rasgos, estas son algunas de las actividades del sector primario. El ser humano siempre ha estado ligado de manera inevitable a la tierra y sus productos. Imagina lo que el hombre ha explotado de la naturaleza. Aún así, parece que la población crece a un ritmo acelerado, llegando a la sobreexplotación de los recursos naturales. Para responder a estas preguntas, te invitamos a entrar al emocionante mundo de las actividades primarias. ¡Adiós amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!